de corazón, mi hermosa Jess Jess, los chicos boxers, el famoso Aldo, que bonito, dibújame compadre Aldo, hasta me hizo sin arrugas cuando me dibujó, chica, bueno, amigos nuestros vamos a recordar esta cumbia y viene una cumbia sabrosa dedicada para ustedes, el tema se llama y se titula las cosas bonitas, el día de hoy, nada más y nada menos, por parte y conducto de los hermanos Carrera, a la Everybody TV, vamos a disfrutar el tema llamado Las Cosas Bonitas Quiero decirte, Cosas Bonitas, eres muy linda, cuando me invitas a compartirla Algo de los temas más sonados y de los grandes éxitos allá en Puebla, Salón de la Alegría Caricia El señor Beto Rodríguez y sus cumbias Vamos a bailar, escúchala Chévera, que chévera, que chévera, que chévera, que chévera, que chévera Cumbia, cumbia Se llaman las cosas bonitas, que hace el amor, como dice Quiero decirte, Cosas Bonitas, eres muy linda, cuando me invitas a compartirla Esa noche, una hoja se deshoja, un castillo se derrumba Pero tú mi amor, May, me lo llevas a la tumba Que parte de mis mangelitos en la doce, San Lorencito y Amel Caricieros de corazón Soy el cariciero de corazón Escúchala El club baila conmigo mi compadre Aldito Mi hermosa Paufalita, yes, yes Don Jorge El taxi de los apretados El taxi sardina de todo Toluca Vamos a bailar, que chévera Pero decíte, Cosas Bonitas Como siempre la banda de La Casa De La Casa, Trabajo y del Trabajo Al Relaco Inge Rodri te felicitamos por tu bonito trabajo La organización Grisa, Locos de Coraza Y con tus palabras yo me convencí Que en esta vida no hay por qué sufrir Y que nuestra historia nunca tenga Se llaman las cosas bonitas, que hace el amor Todos los interactivos del sabor famoso Viqui de Guayín, Estado de México Siempre que, 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 que ¡Viva la Galicia! Vamos a darle bonito Esa noche el famoso Brian se ve La banda que rima y rima Hay angelitos de la doce El tinta de José Yismas Para el Pancho y el Cholito Chela, Chelita Mi compadre la borracha El club baila conmigo Yes, yes, yes Aldito Hoy de corazón La tosos de la dieciocho Picarán el gasped Y su gran amor, amor, amor Mi hermosa Diana Y su cariciero de corazón Cariciero de corazón Quiero decirte A qué pinche te vas O yo quiero decirte cosas más bonitas La leyenda continúa Los únicos guerreros Mi compadre el famoso plata La bandota de Temuaya Y les daremos el solo quince un día Toda la gente de sonido destruyendo Se acompaña Para que vivan La pala salariada Vicky Pérez Hoy no fue dos buenos Va a trabajar Y no vino a ver al Caricia El vincente de Toluca y Isa F-F-F-T-T Hoy y siempre Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar como dices La nueva era en Toluca La banda que es Sombra acariciero de corazón Cristal Locos BC 10 Manía Récord Mi canal Vamos a Bruja Vista La banda que se ha pedido Carrera Lara Sigón Cucumbia Sigón Mi comadre la more Esa noche more Para los polimorros Rayitos del sabor La banda de Jiquipilco de corazón Estado de México Vamos a bailar como dices Así se llama Maravillita más hermosa Mi gran amor La hermosa Ivonne Te amo de parte De tu niño El típer Angelitos de la dos Solo quiero estar siempre Con la organización lunática La banda de Temuallita la bella Cumbia Para que pinches de mano Para la famosa voz de la artilla El cuadro y su gran amor Ángel y su pequeña Regis Un saludo para mi hermosa Yarese Que bonito nombre De parte del famoso Brian Hoy y siempre Caricieros de corazón Soy Caricieros de corazón Último cachito con eso se va La fábrica de los saludos Aquí en Toluca Inalcanzable super amigos El Rupert y el Efrán Alexis de San Andrés Cocos Caricieros de corazón Esta noche Con Cumbia Y vivo para Mi canal El Blacker Banda de Calera Su gran amor Adriana El pañal Inseparables de las seis La banda del barrio alto Siempre con la ardilla Mi canal El famoso Mike Escúchala Toda la banda Que siempre rifa Esos guerreros De mi compadre Plata Esa noche San Diego Alcalá La mera banda De temo allá Sonido Fantas Y latinos De corazón Caricieros de corazón Estos bonitos Juntos 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 La tono dieciocho La banda De Toluca Me pareció ver Un lindo gatito Ah Mi canal El papá Son Cerván Y Cerveza Yubán Y Mesa Junior De Toluca A con esa Ya se va Las cosas bonitas La banda De Toluca Y la banda De San Andercito El club Closty María Closty Talibán De corazón Ya se va Se va La cumbia Con esa carita Que me gusta A mi Las cosas bonitas Que hace el amor Y se noye Es sabor La banda De temo allá Pequeños angelitos Sonideros El famoso Escripí Su gran amor Mi hermosa Su pequeña Princesita Renata ¿Acaso crees Que no lo sé El papá Quitaste Pochito Pico Sonido Israel Polemón El original Hoy Juntos Tú A Goliza Se va La cumbia Se va Se va Cumbia 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 Esa noche Cariciaron Su corazón Barriola El barriola Del guapobo Su fué Pero son esas Semanariales Para el bueno sol Para mi chica Siempre De corazón Esta noche La famosa Misión Y la banda De Toluca Para la banda Crisalocos Del famoso Jovas Bruja El saludo Para la pequeña Sophie Ya se va Ya se va Cumbia Las cosas bonitas Sonido Magia Sonido Mágico Esa noche Sonido De Stroyer Se va La cumbia Las dos Dieciocho Para el Gasper Y su gran amor La hermosa Dianis Su pequeño Sebas De corazón Amigos Nuestro Para mi canal El Fizder Que se la anda Congelando Hasta el